Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces mata Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada Se hace grande hoy mi habitación Vuelvo solo a caminar Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó No hay más No hay más, no Yo que en ti pensaba No hay más, no hay más No hay más, no hay más Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada No hay más, no hay más No hay más, no hay más No hay más, no hay más Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada No hay más, no hay más Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada No, no, no No hay más, no hay más